ya os dije que se me había ido de las manos y este vídeo lo tenéis que ver en dos partes pero hoy toca mucha marchicha de la que os enseñé el otro día y maquillaje que tenéis que saber qué tal es hola qué tal bienvenidos otro día más a todos al canal bueno de verdad gracias infinitas por estar otro día más ahí conmigo vuelvo a hacer la cabecera porque os acabo de grabar la primera parte pero como esto se me había ido de madre y la bolsa era tan tremenda lo he tenido que partir en dos partes con lo cual te digo que si no has visto la primera pues que no te lo pienses que eso es porque no me sigues habitualmente le des a ese botón que te suscribas y que vayas a echar de un vistazo después a la otra porque ya verás qué productos te recomiendo que te van a encantar y ya también de lo que hay aquí a ver lo que es un bodrio o lo que vale la pena bueno voy a empezar por aquí porque hay que sacar esto es de la marca que cosas es es el gel limpiador y el good morning y os puedo decir que me ha gustado la línea de los que a mí me gustan que me gustan que limpien bien que no dejen la piel así como con película como como si estuviera enjabonada todavía pero que a la vez hidrate no está mal de verdad os digo que me ha gustado y repetir no porque tengo muchísimos y tengo mis favoritísimos entonces no pero no es un jabón que esté mal y además si tenéis la piel acnéica creo que sí que va a ser una opción que os guste mucho junto con otro que creo que hay por aquí que os voy a enseñar junto con este si tienes la piel acnéica o tampoco acnéica pero que habitualmente sobre todo ahora con el calor te salen granitos y todo eso este creo que os va a encantar es el lemon sparkling de la marca secret que esta marca me fascina bueno tanto esta como las dos que os acabo de enseñar son de cosmética coreana la primera vez y el primer producto que yo utilicé de esta marca que conocía esta marca fue en la esencia que tanto os he recomendado y el jabón de verdad os digo que me ha gustado muchísimo pese a no tener una piel acnéica y tampoco tener una piel grasa pero es un jabón que creo que se comporta bien para casi todo tipo de pieles salvo que la tengas extremadamente seca os digo que me ha gustado tengo reposición de este y porque me lo enviaron y en breve cuando se me gaste el que estoy utilizando ahora que es de siseido volveré a utilizarlo porque ya os digo que este está genial una mascarilla del pelo que me vais a decir estrella es cara si es verdad es cara pero merece la pena esto es maravilloso es oro metido en un tarro rosa que huele de muerte y que fijaros cuando una cosa me gusta como está el tarro es que está limpio porque yo cuando queda bueno queda aquí una pizquitina de producto a qué olor más rico cuando queda ya que hay que rebañar cojo el pelo la melena y la meto y lo rebaño y os puedo decir que esta mascarilla me ha fascinado también os digo una cosa a veces está de oferta yo si la veo en alguna ocasión de oferta os avisaré por instagram que sabéis que cuando hay chollazos por allí es por donde antes os puedo decir todas las cosas que te lo dejo aquí por si te quieres pasar y seguidme y os avisaré por allí pero con el código que tengo en yesstyle no se queda mal de precio todos los productos que sean de allí que hay bastantes cosillas junto con los que os enseñe en la primera parte vais a tener los enlaces y el código por si os queréis aprovechar pero ya os digo que esta mascarilla es maravillosa esta vez no hay tantos pero aquí tengo dos son de ritual son las espumas corporales los jabones en espuma para el cuerpo me encantan este tiene un olor muy agradable pero este es sin duda para mí es mi favorito me gusta mucho aunque fijaros lo compro cada dos por tres de hecho de esto siempre tengo recambio pero últimamente me ha pasado una cosa no es el primero que es como que se obstruye esto o se fastidia esto y es como que no puedes terminar de llegar por mucho que des a sacar la espuma fijaros que éste está terminado y aún así sigue saliendo aire pero es el no es el primero que no he podido llegar a sacar la espuma y eso sí que me da mucho coraje porque no es barato entonces si no puedo terminar de gastar un producto me da rabia pero son la releche no sé si los habéis probado son súper respetuosos con la piel el aroma que te dejan es maravilloso y además yo que tengo problemas que tengo una piel muy reseca y que me dan alergia a muchas cosas con esto fenomenal madre mía yo ya no sé dónde seguir poniendo cosas bueno debió ter la light corporel está crema me fascina me gusta muchísimo tiene un olor súper agradable me es que me da olor como acítrico a naranja me de verdad me encanta yo que ya os digo que tengo la piel tremendamente sensible y reseca es algo que me va extraordinario que además parece que se queda la piel como luminosa bueno es una maravilla de verdad es otra de las cosas que cuando se gaste la que estáis utilizando si queréis comprarla y la probáis porque ya os digo que os va a gustar 12 y seguro que por ahí sale alguno más es el desmaquillante bifásico de ciaja sale muy económico para la cantidad que tiene porque además necesitas utilizar mucha cantidad y sí que cuando llevo a lo mejor pestañas postizas aplicadas o demasiadas capas de máscara de pestañas o llevo un maquillaje muy intenso en los ojos y que mojo unos algodoncitos y los mantengo un poco antes de luego darme con el limpiador que me vaya a dar en aceite en bálsamo para que no se dañen las pestañas y no tengo que decir nada más nada más que me encanta que si no lo habéis probado probadlo porque es una opción extraordinaria igual que este a ver os cuento este es el mismo jabón que estos que os he enseñado antes lo que pasa que este es el denso digamos que es como un gel así denso y este es en espuma es mucho más caro que este y sinceramente os he de decir que tampoco es que merezca tanto la pena si os tengo que recomendar uno este no os lo recomendaría porque ya os digo que sale mucho más caro os recomendaría este con muchísima diferencia una hidratante que lo siento mucho pero no he podido terminar de gastar mira que no que es que tengo otras cremas mucho más maravillosísimas que ésta esta es la de rebox la active charcoal y a mí esto no me ha emocionado que queréis que os diga esto es como si fuera una mezcla entre arcilla hidratante es verdad que me queda poquita cantidad de que aún he puesto empeño pero es que no es que no es que para qué voy a seguir ya os digo que es una mezcla que a mí me parece una mezcla así que es hidratante pero que tampoco es que sea tremendamente hidratante tampoco me emociona el olor que no me ha gustado ya está para qué voy a decir nada más esto en la primera parte ya ha salido esto también bueno son champús en seco si os tengo que recomendar uno por encima de todos pese a que éste tiene una fama extraordinaria yo me quedo con éste protector solar el fotoprotector de izdin el 50 a ver os cuento si queréis un protector solar bueno pero para ir a la playa o a la piscina os lo recomiendo si lo queréis utilizar con la finalidad de aplicarnos lo antes del maquillaje no me gustó nada no me gusta la apariencia que le deja el maquillaje la piel la deja como muy densa no es un protector que yo utilicé para antes de maquillarme porque ya os digo que me pareció muy denso y no me gustó si vuestra finalidad es protección solar alta para la cara evidentemente para ir a la piscina o la playa me parece una opción genial mientras que éste sigue siendo protector 50 además es específico para combatir las manchas es de bella aurora me parece una opción muy buena si queréis utilizarlo para lo que os digo llevar vuestra protección porque eso es importantísimo aplicar a la piel todos los días y no sólo aplicar antes de irnos de casa no luego si vais maquilladas compraros un spray para ir recordándole a la piel esa protección pero éste aunque lo utilicéis antes del maquillaje no es oleoso no se queda el aspecto blanquecino os digo que está fenomenal un rizador de pestañas este es de better que queréis que os diga lo he cambiado por una sencilla razón tampoco es que me haya emocionado mucho tampoco es que sea tremendamente barato tampoco caro pero el de riger que es el que yo tengo sale maravilloso y tampoco es que cueste muchísimo más que esto y con esto sí que os digo que si os vais a rezar la pestaña compréis un rizador de pestañas bueno para comprar cosas así intermedias o malas mejor que no os las rices porque podéis dañar la pestaña y que una pestaña vuelva a regenerarse y vuelva a crecer cuesta mucho os lo digo yo que he estado con un tratamiento para el crecimiento de las pestañas a estas alturas tenéis el vídeo ya en el canal echadle un vistazo porque me ha costado mucho pero al final he conseguido tener pestañón y con esto tenéis que tener muchísimo cuidado de orlan se me ha roto el tapón es la loción extraordinaria me encanta para que os voy a decir que no es como un tipo esencia porque no está no es fluido como un tónico no es líquido pero tampoco es denso como un ser un está ahí en el paso intermedio me gusta muchísimo de verdad os digo la luminosidad que le aporta la piel la hidratación me parece un producto de la leche os voy a buscar a ver dónde encuentro la opción más económica porque aquí sí que varía mucho según donde se compre el precio pero cuando os digo mucho es que puede variar hasta el doble de precio pero es un producto de la leche bueno también es una marca muy buena maravilla no os tengo que decir nada más maravilla es la crema de vitamina c de hola herringsen la compro en sephora abajo vais a tener el link deja la piel increíble además de que sabéis que soy una enamorada de la vitamina c y que siempre la utilizo ahora porque es una barrera natural contra el sol y porque me ayuda a mi guerra con las manchas bueno os puedo decir que esto es la repera tengo la crema el contorno de ojos y de verdad si no la habéis probado es una de las cosas que os recomiendo que probéis porque os va a encantar le deja una luminosidad a la piel que es que te da pena poner más productos encima para no tapar ese brillo y esa luminosidad porque es increíble bueno otra cosa que desisto lo siento no me gusta desperdiciar productos pero compré esto porque era como todo el mundo hablaba del contorno de ojos este de now by pero todo el mundo era como es maravilloso es extraordinario bueno pues a mí no me gusta nada sinceramente no me gusta nada el olor que tiene es un olor tremendamente desagradable y aún así ya os digo que me he comportado porque me da pena desaprovechar los productos me da mucho coraje y más cuando yo soy afortunada pero sé que hay muchísima gente que lo que yo no soporto se daría bofetadas de verdad ahí tengo mucha conciencia y cuando empiezo un producto me gusta terminarlo pero no he podido no he podido me da unas arcadas cada vez que me lo tengo que aplicar el olor no lo soporto y luego tampoco es que considere que sea un contorno de ojos como para decir la leche paso el mal rato del olor no es barato eso sí que es verdad pero a mí no me gusta una de las cosas que me encantó es este producto es un desmaquillante de mischa era un bifásico con agua de cactus era medio blanco y medio verde no sé si os acordáis no sé por qué lo han retirado o yo ya no lo encuentro por ningún sitio y mirad que lo he buscado porque esto me ha parecido maravilloso o sea maravilloso como te dejaba los ojos como retiraba el maquillaje esto es la repera voy a revolver roma con santiago a ver si soy capaz de volver a conseguirlo porque de verdad os digo que me apasionó viaja champú no os digo nada más tampoco no es malo malo pero tampoco es bueno que os cuento indiferente y para algo indiferente no no lo cojo más yo es verdad que sólo lo utilice una vez por poder hablaros con criterio el resto lo utilizó mi hija pero no me gustó nada con lo cual yo me mantuve con los míos de si se ha ido que siempre utilizo que los tenéis en la primera parte de este vídeo este no me ha gustado bueno la vitamina de timeless que tanto utilizo queda una chispita pero ya estaba como muy oxidada y esa pizquitina no la he querido utilizar esto creo que este es el tercer bote de reposición aunque el tercer bote que utilizo aunque el que tengo ahora estoy deseando terminarlo porque éste lleva un la vitamina c al 20% y ahora he cogido otra que va un poquito más elevada si no estáis acostumbradas a utilizar vitamina c siempre os digo hacer una prueba porque así en una composición tan alta se os puede irritar un poquito la cara o podéis notar picazón y ya os digo que esto siempre con cuidadito tenéis vídeos en el canal donde os explico mi rutina pero en breve os haré uno específico de vitaminas c si os interesa dejadmelo abajo en comentarios y os enseñaré todas las que tengo os explico cómo podéis iniciar o si no estáis iniciadas en la vitamina c todos los datos de ella pero ya os digo que no es la primera vez que lo compro bueno jabón sólido de beauty blender es muy bueno para qué os voy a decir que no pero es muy caro y tengo una alternativa buenísima y súper barata que compré en maquillalia y que en instagram en la zona de los real o de los vídeos no sé muy bien dónde está tenéis todas las indicaciones este vale creo que si lo consigues en oferta este tarrito chiquitito creo que es en torno a los 10 12 euros o algo así y el que yo os digo es una pastilla hermosa por 2,99 no vuelvo a gastar ni un duro más en productos de estos lancome es la máscara de pestañas y nos y alucinante pestañón para que os voy a decir otra cosa la leche y san logan se dice bueno pues la máscara de pestañas en tono negro que os puedo decir no me ha disgustado pero si tengo que elegir entre una y otra me quedo con esta creo que deja el pestañón esto es verdad que da más volumen pero está deja el pestañón muchísimo más largo de las dos son muy buenas pero ya va en lo que queréis buscar vosotros si queréis que sea extra de volumen sin duda está pero si no os recomiendo está hay que quiere ir deprisa porque no voy a hacer más partes del vídeo es el lapicero de cejas de siglan os lo he recomendado por activa por pasiva luego ya os lo ha recomendado cristo así es que ya que todas insistimos en lo mismo creo que llevo tres años utilizándolo la primera vez que me metí en siglan que salió no sé muchísimo tiempo mucho tiempo y desde que llegó os dije esto compradlo yo os digo que ya bueno la verdad que es que ahora se han hecho muy conocidos los productos de siglan antes no lo utilizaban tanto las influencers y yo que me alegro porque son productos que quien en su momento me hicisteis caso los tenéis hace la tana y ahora es que como que todo el mundo habla de ellos pero por el precio que tiene si tú hasta ahora no me has visto recomendarlo cómprate esto porque es la leche mi máscara de pestañas favoritísima bueno de las favoritísimas porque sabéis que ahora estoy probando otras que hay una que más fascinado pero es la paz calván me parece increíble el pestaño que deja esta pestaña es alucinante esta máscara es alucinante y sabéis que muchas veces la compro así en mini talla porque como llevo varias avueltas para que no se me seque y no se estropee sin duda si queréis pestañón la tenéis que probar bueno esta tengo una reposición y voy a pedir otra ya porque la segunda ya también la he gastado pero lo que os digo es que no quiero coger el grande porque como llevo varias avueltas pues prefiero aunque salgo un poquito más caro así pequeñitas esta es de urban decay en la last free y pese a que tiene un gupillón rarísimo porque mirad cómo es y termina como en puntita os puedo decir que esto es la caña también de españa si queréis unas pestañas alargadas con volumen y sobre todo un negro muy intenso otra que tenéis que probar mascarillas que salen por aquí está la rose gold de sephora súper reconfortante es verdad que es muy agradable van como muy impregnadas y está cualquiera de las tres esto es de arcilla que de todas es una pasada cualquiera de las tres me han encantado pero os he de decir que yo soy muy fácil una con las mascarillas otra máscara de pestañas de las de y saldogan ya os digo que he gastado varias por aquí sale el jabón en espuma este de mercadona haber me ha costado gastarlo no me gusta que queréis que os diga y me da la sensación de que deja la piel como muy reseca no me ha gustado por aquí sale otro lapicero de cejas de siglan y por aquí lo que sale son contornos de ojo este es el compañero a la crema que os he enseñado antes de vitamina c de una creo que se dice así hola herinsen e increíble de verdad si podéis compraros el combo porque tanto la crema hidratante como el contorno de ojos es que es fascinante fascinante la luminosidad que te deja en la zona es increíble aparte de la hidratación que es de lo que se trata y aparte de también ser anti edad que oye hay que combatir el envejecimiento ya os digo que es increíble y también de martina germán germán no sé muy bien cómo se dice el apellido de esta mujer compré el contorno de ojos de aguacate todo el mundo hablaba maravillas porque yo que tengo la zona del contorno de los ojos muy reseca era como que era extremadamente nutritivo es verdad que cunde muchísimo que sí que me ha gustado a veces creo que demasiado como te pongas demasiada cantidad ya es como muy cargante y tenéis que tener mucho cuidado porque eso lo que puede hacer es que nos salgan las pequeñas acumulaciones de grasita dentro de la piel las bolitas esas blancas que se ven pero que no me acuerdo ahora mismo como se llaman sé que me lo vais a dejar abajo escrito pero me parece una opción muy buena si tienes el contorno de ojos muy reseco pero ojo con la cantidad que te aplicas yo este lo he utilizado para por la noche porque después de esto maquillarme no porque no me gusta cómo queda el corrector parece que se mueve no pero para por la noche genial voy al siguiente producto este producto yo no sé si os acordáis pero os dije por instagram comprados lo rápido porque yo evidentemente se equivocaron porque luego ya no ha estado nunca ese precio pero compré este bálsamo desmaquillante por dos euros oye que me ha gustado porque es un bálsamo desmaquillante que no sé si va a quedar ni una chispa para poderos enseñar es azul pero es un bálsamo desmaquillante que como os explico dentro de que claro estos son como manteca pero a la vez es como si fuera también gel es muy agradable de utilizar desmaquilla bastante bien emulsiona bastante bien oye de verdad os digo que ha sido un producto que no me ha disgustado por último por aquí tengo un bote de colonia que no sé a que ha estado pegado pero todo tiñoso de shanson do creo que se dice así me encanta me parece una colonia súper agradable para llegar a casa ducharte y más ahora con el calorcito me echo por todo el cuerpo esta y la de té de elisabeth arden y me parece una opción genial fresquita y baratita esta la tenéis en mercadona muy bien de precio y ahora si no me quedan por aquí dos o tres cosillas digo ahora ya sí que hemos terminado pero por aquí me queda él la prebase de pestañas de lancón me encanta esta además es la que salió en su momento que tenía vibrador que tenía el botoncito este que a la que te la estabas aplicando bueno todavía sigue vibrando notabas la vibración pero esta última vez no encontrado esta no sé si es que ya no se hace no lo sé si lo sabéis alguna de vosotras dejádmelo en comentarios he comprado la normal pero es que esto deja una pestaña impresionante y hasta aquí ya sí pedazo de bolsa de botes que tenía terminados para enseñaros lo no sé por qué dejado que esto se vaya así de madre los próximos van a ir como más ligeros para no tener tanto almacenado y que no sea un vídeo tan largo pero aún así espero que os hayan gustado las recomendaciones y la opinión de cada uno de los productos que ya habéis visto que más sincera no puedo ser que si a estas alturas sigues aquí conmigo es porque oye te parece interesante lo que digo con lo cual quédate suscríbete que te van a gustar el resto de los vídeos porque este yo creo que casi es el que tiene menos chicha que nos vemos muy pronto muy pronto un besazo gordo adiós